Bienvenidas a mi canal, miren estamos en el detrás de cámaras de nuestro taller por San Valentín, por ahí tenemos a Silvia y bueno quería grabar esta partecita porque les voy a dar a las chicas unos regalitos Ah sí, decía con regalos Porque vuelvan a venir ya, no vengan ya, no vengan No vayan Ok, a una le tocará un polo, ¿quién quiere un polo? No, porque son mandiles Yo quiero mandiles, yo quiero mandiles Yo quiero mandiles Listo, como solamente hay tres y uno y más me quedan polos, les doy polos No hay mandiles, ok, un polo, polos es lo que más hay pues Dos, tres, cuatro Más de hacer más mandiles No, esto me lo regaló la empresa, me lo regaló De la marca Molda Una espátula Una espátula No, yo encantada les diera más cosas pero Si regaló todas las, todas las cositas que tengo que me han dado Les doy a todas en un solo taller Imagínense las cubriré más después Ya Bueno, estamos acabando los talleres Este es el último grupo para el mes de, para el taller de San Valentín En el mes de enero Y nos vamos de viaje Nos vamos para, adivinen a dónde Mira que está a piedras, está durmiendo Mis hijos Estamos, estamos yendo a un paradero para salir para Chuta Así que vamos a ir para allá Para festejar el cumpleaños Y conocer ahí diversos lugares que ya les voy a estar compartiendo Así que vamos a ir A ver Diana Hola, ¿está cansado? Sí Está cansado Ya sé que vienen brazos, no vos Bien, vamos a agarrar el combi para irnos a, para ir a Chuta Ya compramos los pasajes para la combi Y sale a las 3 de la tarde Son 2 y 20, tenemos unos minutos para comer El viaje salió así de improviso Así, digamos hoy Y en 10 minutos habló y dijimos, arrancamos Así que ahorita vamos a comer Bueno, yo voy a comer a mi papita la bancaína con cevichito Una pequeña entrada porque hemos desayunado frito Aquí está Piero comiendo su ceviche Y también, mmmm, a él le encanta la papa de la bancaína Igual que a mí Después a Justin y a Santiago no les gusta Acá está mi esposo También va a comer su ceviche Santiago también Y acá Justin ¿Por él? Sí, su tortilla Así que vamos a comer y nos vamos de viaje Bien, vamos Ven, Piero, ven, siéntate acá Ven, siéntate acá Si, 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 acá Ah, no Bueno, nos vamos a la combi Ya estamos casi listos Ya, como podemos comprar las pasajas Pues acá solamente salen las tres Ah Lo que no me gusta es ventana cerrada No se puede abrir para nada, eh Bueno, se puede abrir desde esta parte de aquí Pero solamente para este lado Pero solamente para este lado Y aquí va Y aquí vamos a estar grabando Lo que se puede grabar Para conocer nuevos lugares Y aquí vamos a estar grabando Lo que se puede grabar Vamos a hacer tres bordos O sea, bajamos de la combi donde estamos para irnos al otro aquí es Santiago aquí va mi esposo conmigo ya viene papá está bien sentado miren el paisaje ya se ve bonito miren lo que es las áreas verdes vamos a comprar una canchita una canchita una canchita ya llega gracias y vamos a comprar mango los manguitos voy a llevar el mango que me encantan los mangoes y 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podríamos decir que cada hélice mide 60 metros. Esta energía cinética se va por toda la torre, la cual llega hasta abajo a una subestación y luego se transforma en electricidad para poder distribuirlas a los hogares, a los parques, a las casas, a los hospitales, etc. ¡Suscríbete al canal! 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 grande, miren por allá más abajo Colegio Nacional San Juanchota y por este lado tenemos un rico chanchito wow, que rico un chanchote así para chicharrón lo van a hacer que rico chicharrones y cecino aquí está preparado ajá family, my family como estamos de bajadita ahora andamos corriendo nada más no vamos a la abertura porque no sabemos a dónde nos vamos a donde nos lleven los pies ok estamos pasando todo este lado que es este como llovido está pero como barro miren aquí bueno no está bonito como para enfocarlo ah quiere mirar ahí una pequeña sequía pero voy a finalizar aquí el video porque este ya sí es extenso y no lo pude cortar el día de ayer lo que había grabado así que hasta aquí está el video y en otro video les traigo lo que va a ser la aventura de lo que va a ser nuestro paseo por el día de mi cumpleaños que es el viaje que hemos estado que hemos realizado justamente por ese motivo ok así que hasta aquí este video nos vemos en el próximo video chao chao